¡Tenemos llamada! ¡Bueno, buenas noches! ¿Qué hubo? Buenas noches. ¿Le puedes bajar, por favor, porfa, a tu radio? Es que, ¿estás en una bodega? A ver, espérame un poquito. Me siento como en una bodega, gordo. No, sí, estoy trabajando. ¿Y hasta acá se escucha el eco? No puedes, te ríes porque se escucha el eco, mujer. No, ya no, me estoy riendo. Es que lo que pasa es que estoy trabajando también. A ver, ¿en qué? Mentiras. Estoy haciendo mazapanes. ¿Estás haciendo mazapanes? Sí. ¿Dónde? En Timijaro, ¿sabes dónde? En la mazapanedería. Ajá, obvio. ¿Dónde dices que es eso? Aquí en Timijaro. ¿En Timijaro? ¿Es aquí en Michoacán? Sí. Ahí está, ahí está en Quiroga. Simón. No te ríos. Pero, ¿cuánto dura tu turno ahí haciendo mazapanes? No, entré a las diez de la noche y salgo a las seis de la mañana. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Eres más pobre que yo para trabajar más horas en la noche o qué? Sí. ¿Y eso? Pues es que no sé. ¿Y qué marca son los mazapanes? ¿Te regañan si dices? No, te estoy diciendo que piruán. ¿Piruán? Ah. ¿Y están buenos? Buenísimo. Pues sí, pues tú trabajas ahí. Claro, pero lo que sea de cada quien, este mazapan está muy bueno. ¿Y cómo cuántos mazapanes hacen por noche? Se hacen tres lotes. ¿O hacen mazapanes o elotes? No, tres lotes y cada lote de mazapan trae quinientos ochenta y cinco mazapanes. ¿ Quinientos ochenta y cinco mazapanes? Ajá. ¿Y dices que eso se multiplica por tres? Ajá. A ver, entonces vamos a buscar la ayuda de la calculadora. Faltaba más, faltaba para... No, porque si no, no duermo a gusto. Entonces, son tres vasolotes. ¿Con qué salsa? No, es cierto. ¿Cuántos dijiste que eran quinientos qué? ¿Ochenta y cinco? ¿Quinientos ochenta y cinco por tres? Mil setecientos cincuenta y cinco cacahuates, no cacahuates, no mazapanes. Ajá. Y ahí procesan todo la, pues, ¿qué es? ¿Masa? ¿Dulce y todo eso? Sí, todo. El cacahuate se pesa, se muele, se prensa, se te puse el mazapán, se empaca, todo. ¿Y tú qué haces ahí? De todo, un poco. ¿O sea, qué, como, de todo? O sea, no tienes... De plancho, este, plancho el mazapán. No, pues, eso sí, tanto no quería saber, pero... Pues, ya había cosas íntimas en Ayoló, pues, ya, como quiera. Entonces, planchas y también el mazapán, y luego... Ajá, y lo hago también, lo peso, todo lo que lleva el mazapán. No, pues, yo también si como mazapanes, después los hago, tú no te preocupes. ¿Oye, sí? Que a veces salga en forma de mazapán es diferente. Entonces, haces mazapán, y si comes pizza, haces pizza, ¿y así se va? Sí, obvio. Y luego, a ver, ¿qué más planchas el mazapán? Perdón por interrumpirte, ¿qué más? Después de plancharlo, este, pues, lo emplayas, lo pasas, le pones la fecha de caducidad, este, pues, lo emplayas, lo metes a una máquina para que te lo saque apretadito. Oh, no, yo le, pues, ¿cómo dices que se llama la máquina? Dice que compras una máquina para que te salga apretadito, pues, oye, qué máquina, qué buen invento del hombre, me cae, se rifaron con esa máquina. No, no te ríes. Nosotros, acá, los cochinados, hablando de mazapanes, Laura, y tú, dices... Ay, no, 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 y también hacen, pues, este, aquí hacemos, este, ate. ¿De qué sabor? De guayaba, de membrillo, de durazno, de muchos, ay. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en esa mazapanería? Ahorita que regresé, tengo como medio año, pero ya había trabajado antes aquí. ¿Y tú eres patrona? ¿Por qué estás marcando tú ahorita? Nada, porque les dije a mis amigos, déjenme marcarles, este, güey, ya. Ah, pues, aguas, que han ido escuchando. Pura licenciada, trabaja en la mazapanería, me cayó mal la mazapanería. Bueno, ¿y qué tranzas, después de tanto mazapana y demás, qué hubo? No, pues, mira, primero quería que me bautizaran. Ajá. Ajá, y después quería que me pusieras una canción. A ver, entonces, a ver, primero, ¿qué canción para que este Paz ojalá la vaya buscando? No sé cómo se llama, pues, la nueva del recodo. La de, vas a sufrir por mí, vas a llorar por mí, vas a llorar, a llorar por mí, ahí está, recodo. ¿Y luego qué decías, que qué? Que también me bautizara. ¿Tienes novio? No. ¿Estás casada? Soy divorciada. ¿Y con cuántos descuincles? Con dos. Con dos, ¿y por qué te divorciaste? No me divorcié, me divorció él, se fue con otra. ¿Por qué trabajabas en los mazapanes? No. ¿Se avergonzaba de que seas mazapanes? Ay, no. ¿Querías comprar la máquina que la metías y salía apretadita? No, él se fue con otra porque, pues, hacía mejores trabajos, yo creo, que yo. ¿Haciendo mazapanes más grandes, Yolay? Ajá, a lo mejor. ¿Los mazapanes? Ella trabajaba en un bar, ella. Ah, o sea, ¿te la investigaste y todo? No, pero... ¿Celosa, enferma, eh? Pues, me lo imagino, eh, la vi y, pues, pues, sí, está. ¿En un bar de esos de malo muerte, pecado y perdición? Sí. ¿Por dónde queda ese bar de malo muerte, pecado y perdición? Ah, pues, Yolay, pues, si va a dar el chisme, que lo dé bien. No, que no esté como media... ¿Qué, qué, 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 qué? Ah, ahora ya sobre las mujeres, entonces. No, tampoco de nada. Pero ves, mujer, ves bien, te lo decía tu madre. ¿Cómo dices que te llamas? Ana. Ana, estudia. Sí, porque me casé a los 15 años. Ah, pues, ya salió el peine, Yolay, pues, le agarro a los 15 años. Y luego, ¿cuándo tenía el otro, tu exesposo? Él tenía 17. Ay, pues, agarró polla, dijo, de aquí soy, y luego... ¿Y de qué trabajaba, o qué? Él, en una polinera. ¿Y quién te cuida, a los niños, tu señora madre? Papá, mi mamá. Y aparte, pues, ni abuela culeca, gorda, o sea, como quiera, ¿verdad? Ahora, ¿y entonces qué? ¿Para cuándo eres gerenta ahí de los mazapanes o qué? No. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Para cuándo eres gerenta de ahí del changarro de los mazapanes? Ah, pues, yo creo que nunca. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Pues, no sé, pues, porque no tengo estudios. ¿Qué quieres que me van a meter a mí de gerenta? Pues, sí, apenas si terminé la secundaria y quieres que... Ah, pero para otras cosas, si salió buena, yo le puse a ser niños y la de a dos y eso. No, hombre, para eso soy experta. Ay, ay, ay. Pues, si lo divertido es hacerlo, lo difícil es mantenerlos, mujer. No, pues, ya vi, ahora tengo que mantenerlos yo solita. ¿Cuántos años tienen? ¿Eh? ¿Cuántos años tienen? El niño tiene cuatro y la niña tiene dos. Ah, es como quieran, es tanta la diferencia. ¿Y esto lo están escuchando ahí en toda la bodega, en la fábrica, en dónde o qué? Sí, aquí en la fábrica están escuchando. ¿Y con derrido de las máquinas también se...? No, pues, ya la pagamos, estamos primero y después seguimos trabajando. Y la pérdida de que se pierdan los mazapanes por acá, ni nos pagan, órale, pues. Oye, pero en serio, ¿cómo se llama esa máquina que dices tú que... Te lo metes y sale algo más apretadito. Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Llevan años trabajando ahí, bola de pasguatos, y ninguno puede preguntar cómo se llaman las máquinas. ¿Cómo se llama? Ya te dije, ya sé, ya no sé. Hasta que no escuche el chisme. Míralos. Pues creo que se llama apretadora. Me lleva. Pues que la emplayadora, dicen. ¿La emplayadora? Ajá. Bueno, en sí, ¿qué es emplayar? Sí, escuché que dijiste, pero ¿qué es emplayar? Emplayar es, este, sellar un paquete. Ah, sellar un paquete, cámara, ya está. Ahora, ¿y si los hacen con cacahuates frescos recién sacados de su cáscara? Sí, casi, cacahuate, el mejor cacahuate que puedas probar. No, no me estés albureando. ¿Qué hay niños escuchando esto? Me lleva el tren pura licenciada. No te estoy albureando, es eso. Es como que el mejor cacahuate que puedas probar. Ay, ¿de qué estamos hablando? Cacahuate chocadas, pitares. Ahora pues ya estás, ¿ana, edad? Sí. Vamos. Vamos. Cacahuate chocadas, pitares. Que conste, que conste. Ya prendieron la máquina. ¿Sí me oyes? ¿Qué pasó? Ah, sí está ahí. ¡Apáguenme, hombre! Gracias. Por el poder que me confío a mí mismo y porque no tengo nada que hacer. Tú tienes muchos cacahuates que pelar. Yo aquí sí porque te bautizo con el apodo que vas a utilizar cada vez que te reportes y no tengas cacahuates que pelar aquí a la chifladera por candela 92.3 FM por el hombre. Y esperemos que un día de semana es una caja de mazapanes. Ya no dijo nadie, ahora ya cuando se trató de regalar cosas, dijo ya no, ya es tu, tu, tu. Sí, cuando quieras te doy un cacón. Ya me quiere entronar el cacahuate, gordo, ¿de qué se trata? Fuera licenciada me lleva el tren. Fuera licenciada me lleva el tren. Fuera licenciada me lleva el tren. ¿Qué fui? No, es lo que te voy a decir. ¿No vas a estar muy manchado? No, no, tú, ¿para qué marcas? Ay, como me dijera, no les dije cacahuates que provoquen tantos gases. No, el cacahuate en sí es potente, Yolai. Oye, ¿por qué serás más gedión de los, acá de los cacahuates? Bueno, ahorita luego investigamos. ¿Tú no sabes tú qué andas en la industria cacahuatera? No, yo no sé ¿Y de dónde está cantando cacahuate para tanto mazapán? Sin albur Compran por costal ¿Qué? ¿Los mazapares o los cacahuates? El cacahuate lo compran por costal ¿Y ustedes lo ponen en la mano? Sí ¿Y no le quedan las manos así como rasposas, cayudas? No No, pues ya con la práctica lloran Aparte, son dos escuincles que le cuentas ¡Órale! Mira, si está riendo porque está acordando, gordo Yo te bautizo con el apodo de... ¿Te quise esperar a que haya suspenso de una vez? No, de una vez Acabo, el teléfono ni es tuyo, estás marcando desde la oficina del changarro Sí Sí, afuera que se entere el patrón, a ver si se le quita la risa ¡Ay, no, cállate! Señor don cacahuate de las mazapaneras, aquí está su empleada Don cacahuate mazapanera ¡Yo te bautizo con el apodo de Ana! ¡Ana! ¡Ana! ¡Ra, ra, rana! No es cierto, es me echaste porra ¿Qué se siente estar esperando? Porque mira, lo que va a pasar después de esto Sí, pero eso hubieras pensado antes cuando los chiquis Bueno, el chiste es que, mira, después de que termine este bautizo Acostúmbrate porque el resto de tu vida tus amigos trabajadores así te van a decir Por eso te digo que no te vais a meter tanto porque aquí son bien carrillas Pero ve, le he dado bueno, mira, si te pongo uno muy hojaldra Se van a reír, entonces le vas a robar una risa y le vas a amenizar tú el rato a ellos Eso sí Como quiera, ya haces algo bien Aparte de tus niños que van a estar muy bonitos, ¿no? Están preciosos Pues sí, eres su mamá, igual Ay, no, no es por nada, pero mi hijo tiene sus ojos hermosos y la niña está igual de hermosa que yo Pero tampoco no he conocido a un papá que diga que su hijo está feo No, pero no Ahí está Sí, yo la he dado bien con ojos de amor, con ojos de amor Te apuesto que tu mamá dice que tú estás hermoso Pero no te viera de en serio Gracias, ahora sí, a la yugular gordo, a matar el apodo, vámonos Este bautizo con el apodo de... La Generala Cacahuata Generala Cacahuata Pero pregúntame por qué, qué es lo gracioso del apodo que... ¿Qué es la Generala Cacahuata? Por rrrrrrica y como la máquina apretadita Ahora aquí hay que preguntarle a su exesposo Pregúntale, ¿verdad? No, digo, no, 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 o sea, hay que preguntarle Este, si se dan bonito sus hijos y se la hay, tranquilo Ah, yo sé que... Pero bueno, ¿cuál canción habías dicho que querías ya de una vez? La del recodo Ah, sí, la del recodo, la de... Deja decirte palabras, palabras, ¿no? La de qué vas a superponer La de que te ruegue quien te quiera Ah, la de qué vas a sufrir o algo así se llama, ¿no? ¿Vas a llorar por mí? Ah, esa Se iba a decir la de esa de la cacahuatera, me lleva, ¿entendrán? No, esa porque esa se la quiero dedicar a ese mal hombre Ay, mal hombre, oye, y ahí entre cacahuates y cacahuates, ¿no te gustó uno ahí del trabajo? Sí, pero cállate ¿Qué qué? ¿Que le gusta tronar cacahuates o qué? No, pero no te puedo decir porque aquí oyen todos Ay, irale, irale, no le pierde nada, dormido mucho cacahuate Ándale, irale, irale, si es mucho ruido y poco cacahuate No, mejor, ay, qué bueno No, pero no te puedo decir que me gustará porque sí me gusta uno, pero no te puedo decir que Le traigan, ya está, le quiere emplayar su mozapáñula Y ahora le puede emplayar ese, ¿qué dijiste? Envolver Emplayar Emplayar es sinónimo de envolver Ajá Ya está, ah, ya está, ahí se aprende algo nuevo Y ahora le puedes saber que te reportes con una caja de cacahuates Para que cacahuates de mazapanes, ¿no? Ay, quieres tú que te trajes el cacahuate Pero que sea japonés de ese potente Oye, tú no, de hecho hay una canción que tenemos donde mencionamos eso de De este, de los cacahuates, ahorita que me estoy acordando, gordo, búscala ¿Nunca la has escuchado? No ¿La quieres escuchar porque tiene algo que ver con los cacahuates? Ah, sí, ¿ves? Eh, y entonces, pero, pero te necesitas echarle mucha oreja ¿Quieres que te deje al aire para que la escuches? Ajá O vuelves a marcar Acá voy es martes, miércoles, casi nadie está marcando Ah, déjame al aire, mejor O mira, o tú escúchala y si quieres, este, armar caso más al rato que de otro No, que porque, ¡Prende la máquina! ¡Van a perder dinero! Lo hice, vamos a perder tiempo Órale, pues, ya estás Vale, pues Escúchala, pues, antes de que empiecen a trabajar para que empiecen a ver si les gusta y más guapachosos, ¿va? Ahora, pues Ya después pongo la, este, la del recuerdo aquí con el gordo Ya están las dos, va Órale, ya está, gracias, cuídate, genera la cacahuata A ver, sí, ya está General la cacahuata Por eso estudien La cacahuata